Hola mía, ya voy a cerrar con la primera parte, tocando algunas horitas solos. Voy a cerrar con una obra de Leo Brauer, que es un guitarrista cubano, un compositor increíble. Esta obra, como hice en el programa, la hizo en 1968. Leo Brauer es un gran compositor de la música folclórica de Cuba. Tiene sus populares obras, que son los paisajes cubanos, con campana, paisajes cubanos con lluvia. Son algunas de las obras más cerradas de Leo Brauer. Yo para cerrar esta primera parte elegí una que personalmente me gusta, que se llama Día de Noviembre. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!